Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me adoras Yo no soy una guagua mamita, yo soy la aplanadora Gente de zona, con el hito te cogieron los tipos Vamos pa' allá Ponle Soy lo que buscaba para darle a tu existencia una razón de ser Me conoce, te toqué, con mi apariencia y mi melodía Y plantea mi bandera, donde a ti más te dolía Y ya tú ves que me gole, por donde no imaginaba